Y tras todo el bendito problema que me estaba otorgando este router de claro Así que ya saben a quien culpar si este stream se lajen en cualquier instante Nada mas y nada menos que les doy la bienvenida Señores, damas y caballeros, pjallagarros también incluidos A la cobertura de la MLG Pro Circuit Columbus Si, es directamente con Mel Ticket, lo se Pero hay explicación luego de este encuentro Tenemos el encuentro de Alliance contra Speed Gaming International Un encuentro B1 y se están jugando otros dos más al mismo tiempo Así que no se preocupen, estamos aquí con Alliance y Speed Gaming Nada mas que decir que está el roster completo de ambos equipos Pero al parecer por Speed Gaming está jugando Artisi Algo que no lo veía venir, pero hey Artisi está con Speed Gaming en este instante y nada Voy a presentar a amigo que va a acompañar en este instante en la cobertura de este encuentro Nada mas y nada menos, es... Tipo 1 Hola que tal, gracias por la presentación Señor Ingeniero David También conocido como Dailin Vamos a parte de Vans y Pigs Como tú ya dijiste, Speed Gaming International contra el agente de Alliance Nos han tenido una presentación muy calurosa El agente de Alliance Eternal Envy diciendo dos palabras contra su antiguo equipo Diciendo los vamos a destruir Y Loda respondiendo tranquilo Simplemente, bueno, si pueden hacer lo que lo hagan Así que, it's on, bitches Hablando de bitches Ha sido aboneado el Venomancer Que ahora tiene un nuevo... Ya no aparece un Zerk Ahora aparece otra cosa Pero es una medusa que tuvo... Estuvo cariñosa con... Una medusa que estuvo cariñosa con el Venomancer Entonces salió un hijo Entonces eso es el nuevo Venomancer Así de manera, también Vayne Elemental, Visage Magnus, Puklich y Lifestealer Piqueo, Elder Titan, Prophet, Crystal Mayhem y Mirana Mirana y Elder Titan Bueno, Elder Titan ya lo hemos visto desde antes Siempre puede ser jugado en cualquiera de sus formas A Dailin se lo juega, se lo da o a EGM o a S4 Pero creo que no he visto a Loda jugar con él Así que por lo menos tiene varias formas de ser jugado Mirana supongo que debe ver en la offline Elder Titan medio Lo cual quiere decir que el agente de Speed Gaming Ya está más o menos diciendo sus líneas Natchez Prophet Obviamente en la offline Crystal Mayhem acompañando a la Weaver abajo Así que no están haciendo nada del otro mundo por ahora En el momento del draft Los dos equipos Banean a la Naga Siren ahora por parte de Alliance Y... A ver Todavía quedan bastante serios en el pool Alliance por ahora Líndose por lo seguro Dándole la Crystal Mayhem a Ake que es uno de sus seres insignia También como el Natchez Prophet de Admir al Bulldog Que ya todos saben lo que puede hacer Y aparte del tipo de juego que van a proponer Weaver va a ser jugado por Loda supongo Porque es el único Otro Farmer que tienen S4 todavía está a la espera de su héroe Ha baneado su Magnus por respeto Porque recordemos que Magnus ya no se usa En juegos competitivos Speed Gaming ahorita con Mirana Algo Nota curiosa de Speed Gaming Speed Gaming Aui Aui 2007 Ya no es 2000 Ahora es 2007 No sé por qué 2007 Pero ahora es 2007 No sé por qué Y no le quiero dejar explicación Pero igual le gané un pool Le gané un pool Terminé 1-2019 Pero gané un pool Con Menomancer No con Ruby En fin Speed Gaming A Piquiadora Sanking Podría ser un Farming Sanking Algo que se ve un poco en la escena asiática Recordemos que Eternal Envy es asiático O Paris es asiático Aui también Zinzi también Articio va a estar en vez de Bound 7 Pero bueno The A God Como lo dicen El Dios A Como sería la traducción Como lo llaman David y David Que serían Gods y LD Dicen que va a ser Va a dar que hablar Va a ser para traer contra él La Titan en la línea en el medio Entonces por lo visto Algo que bueno S4 sabemos que fue un Batrider muy bueno Así que el dominio en la línea No va a ser de extrañarse Me gustaría ver algo así Old school Como un Shrack Ahorita Con el Sanking Algo que Se veía hace mucho tiempo O bueno Doom también puede ser Un Doom de Support O Doom Farming Mirana Support También puede ser Pero la Mirana Support No ha funcionado mucho Me parece que no hay mucho Este O sea Como cuando ha sido jugado De Support No ha tenido mucha Relevancia Últimos dos Vans Les faltaría un Support Más a la gente Bueno Les faltaría un Un Harker Un Harker Sí, señoras y señores Tengo que recalcar Que si por algún instante El stream se voló Calag Es porque lamentablemente Claro Está que me trolea La línea de hoy Si no es Justamente por eso He bajado la resolución Yo sé que estoy Leíndo que mucha gente Dice que tiene Que la resolución Se ve fea Es porque He bajado la resolución un poco nada más, y bueno también como que es una forma de decirles que ya muy pronto no voy a poder pagar una lista de HD, y voy a tener que lidiar con esta resolución, pero la mayoría me dijo que tranquilamente está bien esta resolución, pero hey, si están lag, pido disculpas por adelantadas, y nada espero su comprensión, y me entiendan así que continuemos con las apreciaciones y palabras del señor empleado digo, perdón maestro maestro señor Rodrigo Sipo Américo Críete Américo, ya querido Keredominos este último van para la gente de Diants, todavía le falta un hard carry, o quizás otro support para la gente de Speedgames, es que van a jugar a Doom con un hard carry, ¿cuál podría ser? ha sido banear el helicóptero en todo caso puede ser jugador tanto como support como carry, así me parece una buena elección, todavía falta un support para EGM, que podría ser la Windrunner así yo podría banearlo desde ya al menos de que le vayan no, no, EGM también le podría andar con Weaver para Dual Lanes EGM que puede ser no se me ocurre que le pueden dar a EGM me contaría ver a EGM con una Windranger tengo que acostumbrarme no, 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 es que siento que por algún instante no sé, va a venir a plizar y me van a decir deja de usar el Windrunner que no es el nombre de Windrunner me encontrará con el dedo y dirán y yo va a ser Alchemist entonces, sí, Alchemist también pudo haber sido también hubiera una opción la verdad no se me ocurrió en el momento pero sí es muy viable EGM ha jugado a Alchemist bastantes veces como como support y aparte son free stands con el Frostbite de la Crystal Median así que todo bien entonces ahí tienen Double Lockdown aparte que puede ayudar más tarde con el Grimm's Grid y para el Anker es muy bueno y puede tanquear un poquito con el Alchemical Rage nuevo sin embargo la gente de Speed Gaming con Doom se lo pueden llevar fácil a la Weaver y ahora fácil llevar fácil a casi todos todos ahí excepto el Alchemist tienen muy poco HP Pool Dazzle interesante oh, el nuevo Dazzle que parece un Pym todo chulo así bien bien uniformado ahora se ve muy diferente Dazzle de hecho muy diferente Eterna del Envy con Doom así que va a ser un Doom Carry Sim Sim Artis Sim Pioneer Sim Sim Nerf ya todo bien por ahora estamos esperando a que piquen sus héroes aunque no hay muchas sorpresas en quien va a jugar que a menos de que le den va a traer a Ake que se cuantra vea cumplir se vean lo cual es imposible así obviamente se trata haciendo sus últimas últimas cosas que le tienen que decir entre ellas quién compra qué quién hace de qué cómo van a mover las líneas en verdad las líneas acá podrían ser una triven ofensiva muy tranquilamente por parte de la gente de de Alain vamos a poner free camera y ahora sí porque puede ir por su pollo voy a presentar a la gente de Alain los campeones del mundo los ganadores de la TI3 es S4 jugando con el Batrider Crystal también va a ser jugado por Ake Weaver va a ser usado por y farmeado por Loda y GM va a poner sus manos en el Alchemist y por último el Nachos Prophet jugado por oh sorpresa el señor Admiral por parte de la escena de Dyer tenemos a los chicos de Speed Gaming con su capitán no sé si es capitán con su drafter y en posición de support by Light Eye tenemos al Doombringer junto con la Tegra Limby como posible Hard Carry tenemos el Dazzle con su nueva forma su nueva skin luciendo unas nuevas ropas con el señor Awi2007 Mirana en manos de ZingZing y el Elder Titan para Artizi el medio que da mucho de que hagan en serio ¿Tú qué opinas de Artizi señor Zipo1? bueno Artizi es el Agoth es el el nuevo dios del medio así que supuestamente también lo dijeron David y David en la mesa de comentarios que lo van a estar claro David y David van a estar viendo bastante la línea del medio ya que Artizi promete bastante y yo también bueno S4 uno de los mejores medios del mundo va a ser una midlane que observar un muy buen encuentro justamente creo que es la primera que se enfrere Artizi contra S4 no no creo que si lo han hecho antes pero nunca en LAN nunca en LAN y recordemos que en LAN el ping es mucho menor señores y señores acá no se está estos chicos no están usando lo que es la modalidad LAN de VOLTA2 están que utilizan el servidor de US East ya que es el servidor muy cercano de chicos de allá donde están en Columbus que es justamente Estados Unidos por ende el ping será entre los 50 a 40 ¿tú qué puedes ver el ping señor Zipo1 más o menos más o menos pideje lo que hay está acá? a ver dijo un ciego no me digas dijo un mudo no no puedo bueno en fin mientras tanto en la parte donde vemos una dual lane de Speed Gaming ZingZing y Awe al parecer Artizi va a estar de offlaner ¿qué opinas de eso? Artizi va a estar de offlaner de offlaner Artizi Artizi ahí está bueno está reemplazando Bone7 y Bone7 es el offlaner así que cierto no me sorprende mucho lo que sí me va a sorprender es que sobre no si si voy a sobrevivir tranquilo solamente le van a poner un pequeño stun y ya está la cristalina estaba muy lejos mientras tanto la línea del medio S4 ya no hay problemas la línea de arriba vamos a ver cómo está el CS 3-3-3 todo por ahora normal Eterna Limit teniendo un poco de problemas contra Admin al Bulldog pero bueno Bulldog está con uno de sus mejores series S4 también en la línea del medio peleándole un poco Artizi está tranquilo a decir verdad nadie lo está molestando mucho solamente un level un stable concoction por parte de EGM que en cualquier momento va a intentar gankearlo ha puesto una huarta ahí también Artizi así que sabe cuando lo vienen a gankear mientras tanto Sinkitzing le han pulleado dos tangos ya debería tener la botella y ya está lleno si hay incluso la otra botella en el courier también está por ahí hay una sentry guarda en camino y mírase courier con telarañas esto bonito los aspectos signos son de todos los couriers que ahora se pueden trasladar aspectos de cada courier que desees tienes un baby Roshan con una esencia de no sé telarañas lo puedes pasar a otro courier extrayendo de la gema de la 차�arela de la teraña jugaba mucho buenas facilidades también de todas para crear ítems así, esa era la línea en la línea de arriba no, la cosa se queda más tranquila se le han hecho un pull ahí admiral bulldog pero no se dio cuenta que está ayudando a la competencia farmear, mientras tanto Artissi, bueno, está recibiendo un poquito de daño, sale el Stable con Cushman parece, Agui está por ahí igual solo tiene un level en Poison Touch, debería tratar de conseguir nivel 2 más rápido en el caso sea claro, en caso sea necesario, siempre es bueno tener un punto en Gravechill, mientras quedando en la línea del medio 4 cargas ya para la Mirana, S4 tranquilo también tiene 10 cargas en la Magistick así que no va a tener ningún problema aparte tiene el Yip por ahora muy tranquilo, el marcador no hay ningún kill 3 minutos de juego, ahí vamos a comenzar a ver los Flying Couriers quizás, ahí está justo en el minuto 3 excepto, bueno Speed Gaming y me parece que van a seguir uy no, todo bien no, todo tranquilo, saben que esperan que Agui se sobreextenga, EGM no, no se va a sobrecenter si se acercaba un poco más Agui adelante, tranquila y bueno, ya no tiene tiene visión, ya no tiene visión, así que verdad ahora, no, creo que tiene visión, sí de donde están ellos, ahorita creo que sí a ver si apretamos F ¿qué? ahí va a ver si F3 lo cargó el Stun, cuidado con esto, se va a lanzar EGM Loda se aproxima con su Cushi, es lanzado para Agui también Frostbite, ¿dónde está? ya impactó, right click Agui logra morir en manos de EGM pero ahora, Artisi logra conseguir un kick con Tarnay pero no lo logró y Loda lo jarrasea, llega Pilei ahí, le impacta el Stun a Loda ahí está el Azale de Spirit pero podrá reirgar al Tiste también lo hace, pero lamentablemente no muere eso así, verdad, fue un error en oh, 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 oh Stun, acid spray, right click otro kill más, pero esta vez para Loda pero ojo, llega Bulldog con una sorpresa él es Frostbite curación Sentry el Sandstorm de Darude no es importante y logra hacer un doble kill Loda con un 3 a 0 su marcador a favor de la facción de Raiden a.k.a. Alliance así es, y la verdad como te dije, ese primer kill ese first plot fue un error por parte de Agui en subir Shadow Wave en vez de Shadow Grave en el segundo nivel siempre es bueno subir en el segundo nivel Shadow Grave si es que no es en el primero si es que estás contra una trilla inofensiva pero lo mismo que acaba de pasar estaba con muy poca vida fue perfectamente timeando los skills por parte de Alliance pero si hubiese tenido ahí el Grave Shield todos hubiesen dicho bueno, ya fue, perdí Pekasha y se retiraban sin embargo bueno, por tratar de curarse un poco con Shadow Wave terminó dando el first plot que fue lo que desencadenó todo el suceso de eventos que llevó a 3 a 0 que es el marcador que tenemos ahora minuto 5 a favor de la gente de Alliance contra Speed Gaming acá en la MLG Admiral Bullock mientras tanto tiene face boots no se va a ir por lo que es la 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 por razones obvias me parece quizás lo saque después pero nunca sabe Pilei Dai sin embargo Pilei Dai por ahí atento tratando de buscar a alguien y no parece que no va a pasar nada Miranda mientras tanto sigue en la línea en el medio no tiene botella está haciendo Battlecrow me parece recibiendo un poco de daño ahí me parece está bien raro que no esté tratando de gankear ya que bueno con una buena arrow que está muerto y también admira el Bullock hablando de buena arrow admira el Bullock se acerca Pilei Dai el stun llega el Doom sale corre T-Eternally pero el TP support al instante lo parte del va este es 4 Flaming la sendor hay pero hay una carga de Sticking Up no tiene mirada insuficiente miras para el Doom lo que te quería comentar acerca del Bullock es que es un jugador que no se percata mucho por el timing de sacar un Maidas él lo va a sacar así sea minuto 20 por extrañas razones suele suceder siempre lo hemos visto que sacan Maidas minuto 5 minuto 7 minuto 8 minuto 12 minuto 20 todo lo sacan y mientras tanto en la tabla de las Krips tenemos primero a Loda luego Eternal Envy seguida muy deserga por Sing Sing hablando de Sing Sing todavía no se mueve de su línea esta que no se se ha encariñado con los Krips le gusta le gusta el río que su gato sienta el agua sobre sus pies en sus pies no se pero todavía no he visto que se mueva de la línea igual sería bueno por lo menos conseguir unos kills quizás la línea baja un poco difícil pero por lo menos tratar de matar rápidamente o varias veces a Admin al Bullock para poder hacer el shoutdown correspondiente a ese Nature's Prophet y por qué no tumbar la torre tumbar la torre de arriba luego rotan todos van de A4 torre de medio tumban eso y luego ya pueden hacer este pueden ir 5 contra 5 contra 3 en la trail en la trail donde la teamfight es favorable para la gente de Speed Gaming por lo mismo que tienen un Dazel por lo mismo que tienen un Sanking por lo mismo que hay un alerta y tan claro de que es favorable una vez que estén en nivel 6 todavía no mientras tanto por lo menos en los supports eso sí creo que cabe la pena resaltar Augie está en nivel 3 Sanking es en nivel 4 mientras que EGM es en nivel 5 y AQ es en nivel bueno 4 a punto de llegar a 5 así que estos niveles en los supports es bastante importante en early game y cuidado de línea arriba se arma y creo que Bulldog no va a haberse lanzado de aquí en instantes Bulldog logra ver ese gun y se espera ahora atrás de la Tier 2 ya no de torres sino ahora solamente atrás de Tier 2 y lo adopto por Maidas lo adopto por Maidas señor sí lo adopto por Maidas bueno si lo puede sacar antes de minuto 5 o antes de bueno es la segunda vez que lo usa supongo así que si lo debe saca a minuto 6 y medio o algo así ¿por qué no? va a llegar más rápido la Lincense porque ya se Ringo Felt lo delata bastante está jugando sin botas que es un poquito ballsy pero por lo menos pero le va a funcionar 3 a 1 marcador por ahora 8 minutos y medio de juego 51 last hits para Loda 41 por Eternal Envy pero Eternal Envy tiene aparte de minas tiene Devour y esto es una de las razones por la cual Loda también ha optado por el Hunt of Minas porque tiene que hacer la competencia Eternal Envy y Eternal Envy tiene dos formas de ganar Easy Money Easy Peas y Lemon Squeeze y Hola Hola Tiene el Devour y tiene el Hunt of Minas y ahora un Arcane Boots what? exacto oh tengo que olvidar que saca Arcane Boots pero bueno es por el Doom y Level Up y todo demás puede que sea un Utility este Doom y que no estén jugando con Hard Carry entonces el Doom quizás saca el Meccans el Dace solamente a este Guardián no saca una urna quizás y el Sankin concentrado en sus Arkenes y su Daga y una vez que Eternal Envy tenga el Meccans o algo así y ya van a comenzar a moverse y a gankear lo que no gankear pero pushar torres y hablando de pushar torres creo que ya deberían comenzar a pensar en llevarse un par de torresitas luego haciendo un pequeño Dice pero no va a ser muy efectivo mientras tanto Sankin en la línea media molestando un poquito ese 4 pero ese 4 también tranquilo no hay mucha agresión simplemente esa esa pequeña trifulca que hubo en la línea abajo estoy con el idioma el idioma y creo que si Admin el Bulldog dice no no me importa nada que lo tengo que sacar el minuto 8 minuto 3 yo soy Admin el Bulldog yo juego con Midas no me gusta jugar I want my Midas Asap y pues es un stack de los chicos de los naturales doble daño para Mirana lo que usé de aquí es al parecer los chicos de Speed Gaming están esperando que alguien farme un ítem especial para ya empezar a buscar teamfights empezar a buscar punch y creo que ese ítem es el Mekans también y bueno tenemos acá un ítem bastante peculiar en este Alchemist que suporta así que no es tan peculiar pero es un Medallion of Courage eso sumado al Asset Spray es un Easy Peasy Lemon Squeezy Rocham o sea Rocham va a caer demasiado rápido y eso que también falla sumada en un futuro en Loda Barrel Strike como demonio salió de Frostbite Sandstone de la nube mientras está en de misila pero Loda se lleva un kill más en la parte de bottom lane y ya está en Killings pre Loda ya tiene Power Tests también está tranquilo está tranquilo farmeando no pasa nada mientras tanto Sing Sing en la línea del medio no ha sido mucha relevancia Sing Sing a decir verdad no he visto creo que no he visto Arrows ¿has visto un Arrow? hasta ahora sí pero fue justamente con una evolución Flaming Lazo para Sing Sing si sigue o si lo estaban buscando para atrás pero está ¡Oh! S4 canceló el leap con el flame break madre mía el poder de Lan o tal vez sea de circuncidencia no lo sé solo que Mirano usó el leap y S4 la hace el flame break un segundo antes y fue cancelado el leap por ese flame break DIA está bajo ataque madre mía DIA cancelación de flip dem cancels dem cancels hashtag no no ¿te quiere decir no señor no bueno 5-1 el marcador 11 minutos de juego por ahora 6 F6 mejor dicho para ver los gráficos de oro que es 2000 a favor de la gente de Alliance y la experiencia 3000 a favor de los mismos suecos los campeones del TI3 mientras tanto Alchemist tiene un Smoke of the City aporte a su Medina of Corral está bueno tratando de conseguir un poquito de farm ahí en la línea del medio se da cuenta de que está sobre extendido y Sing Sing va a aparecerle ¿qué haces acá? S4 ya tiene Blink Dagger agarró ahí y es la primera flecha ahí que veo en todo el partido que le impacte un centauro exacto pero bueno ya es seguro posee la daga esto va a ser muy peligroso y tenías razón Doomadio por Mekans así es sí ajá tiene el Mekans terminado bueno ahí está como te dije Doomadio por Mekans vemos un Smoke cae ahí ahí está justo lo manicado hay 4 hay 4 con Smoke y me parece que van a irse primero a buscar un Pick Up y luego a pushar la Torre de abajo quizás para cancelarle el farm a la Udler que está muy tranquilo con 83 last hits y 24 Boros Strikas le pide flecha S4 aniquilado en segundos y el Stub le impacta a Pylight y a eso es lo que quería ir justamente con lo que indicaba faltaba un ítem el cual iba a funcionar para hacer los ganks de parte de los chicos de Epic Gaming el cual es el Mekans porque el Mekans tenemos a un Alchemist que realiza un daño físico con su Studeo Concussion DPS con el Acid Spray tenemos un Batray con el Firefly que se daña por segundo también la Crystal Men por lo que vendría a ser su Crystal Nova el Prophet con el Ultimate que es el Nature's Rock y una Weaver que con su Cushi hace efecto en todo el mundo es demasiado daño en cuestión de segundos por ende Spay Gaming necesitaba una fuente de recuperación por lo cual el Mekans es el indicado puede haber sido pipa pero eso no le daba como que una fuente de recuperación le daba más una fuente de resistencia mágica pero con el Mekans es justamente lo que indicaban y ahora están empezando a banquear y posiblemente moverse más ya que está activada la última y media miranda no sé por qué por alguna extraña razón quizás el Doom está buscando un Issykir en la línea de abajo está buscando la Weaver si era eso estaba buscando la Weaver pero no lo va a encontrar ya que Weaver se encuentra en la línea de Mekans con sus dos supports tranquilo y farmeando feliz de la vida ya va a tener el Link dentro de o bueno quizás unos 5 o 6 minutos más si es que no lo muere ninguna vez y se lleva esa torre ahí tenemos una miranda sin botella lo cual daría un poquito de decepcionaría ¿cómo se llamaste? ¿Ledos Freven? ¿Arzard? ¿no? ¿cómo era? ¿qué puede? FANNIC ahí está FANNIC FANNIC en fin volviendo al encuentro tenemos la tier 1 de medio pero en las horas se activa el Glyph al instante al igual que la tier 1 de Borom le parece va a ser un intercambio no lo sé Agui está muy atrás quien haga la línea nos acerca a ella precisamente Loda y Raiklis para tomar la torre y la parte inferior Eternal Inver es lo mismo Eternal Envy por 7 por 7 por 7 por 7 y con razón Agui 2007 sin sin 7 ooooh Pylight Dive 7 ooooh Tom Martisi Martisi bueno también pero bueno ooooh que cute todo el mundo lo agarraron entre 4 no entre 7 pero murió Artisi en la línea de arriba y la gente de Lions va a proceder a pushar la línea de arriba sin ningún problema no hay rotación por parte de la gente Speed Gaming que no tienen TPs en ellos por lo menos no en Dazel a ver Wake Flemmy lazo por el señor Eternal Envy madre mía madre mía sobrevivió a tiempo Antina también se Scorch Earth para la gente que no logro entender mi es que los chicos de Speed Gaming todo el mundo sabe que este número de 7 por Bound 7 de que Bound 7 no pudo venir a lo que vendría a ser la MLG y pues nada a ver si fue su reemplazo BOOM tiene uno de top en manos de Simeon la flecha que no impacta a nadie menos tanto línea en el medio mira al Bulldog si no se lo da por el Ancester Maydas sacó Bulldog no importa qué tiempo si para Bulldog se va a sacar entonces Shadow Blade va a transicionar a un Nature's Prophet más o menos pusher más que ganker más que utility quizás el siguiente ítem que saque sea un Menestrón o Milestrón cualquiera para poder pushar más rápido no 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 ¿qué? Dume estaba en la parte inferior lo daba para atrás ahora quizás entre un Ultimate de Miranda no ya ya lo vienen por ahí lo está tranquilo ya le falta muy poco para terminar su Lincoln Sphere va a ser un pull tranquilo para Nature's Prophet que ya se está recuperando bastante lo que es el farm bueno Maydas la razón está ahí oh por Dios Flaming Lazo en la parte de top muere si o si dice una vez más mientras tanto Bulldog sigue parmeando y James se puede encontrar con Pileidai sí luego encontrarse Barastex sale flecha epicentro tanto para un pobre alchemist para un pobre alchemist support pero bueno aseguraron el kill por lo menos Pileidai ahora Yeti no Arkham se está yendo pero wow wow wait what Dazzle con Maydas da fo con razón te gané shots fired diría yo anyway tenemos un Dazzle en la parte de los chicos de Speed Gaming con Maydas algo normal de verse ya que hemos visto Crystal Miden con Maydas hemos visto también ese support con Maydas es algo netamente asiático sí pero bueno recuerda que Speed Gaming después del MLG se van a vivir a China y tenemos acá nuestro statman interno el señor Charani nos dice que la montura de la mirana de Zing Zing se llama Jumping Dolphin Dildo stats completamente importantes y relevantes por ahí jumping Dolphin Dildo oh por dios si ya me di cuenta no deja de sorprenderme el lorenzer se llama así Jumping Dolphin Dildo es muy gracioso literalmente pero bueno ese no me lo esperaba dios ese sí me lo esperaba eso parece ya un como se llama eso parece más un búho que un delfín hay otra montura de mirana que sí parece oh última parte de mirana y Loda huye queremos confiar pero hay centris por lo que oye como fue esa flecha suele pasar acertar a este flechas de mirana siempre habrá un 50% de que acierte y un 50% de que no mientras tanto en la parte de medio tenemos a S4 con una daga y forces completados Shivas Gar ya por el Doom Radiant Top Tower está bajo ataque oye cuidado cuidado Aoi 2000 no pasa nada mira esto de Hat of Nia si es que no muere dos si es que no muere o bueno ya puede morir uno o dos veces el Dazzle le va a servir bastante porque ese nivel extra que esos niveles extra que va a tener va a ayudar a que el Shalugrave esté más rápido de nivel máximo y ahí el rango es superior y con un rango de 1000 una teamfight la hace recontra linda y aparte el cooldown baja de 60 a 15 segundos nada más y no hay información de parte que sabe que está en Roshan no 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 tiene ni idea pero se está acercando un trade oh señor flor camina de manera extraña pero va a encontrar si o si a los chicos de Speed Gaming ahí está el Shivas Guard Roshan va a caer ya ese cuadro está ahí la inmortalidad va para el Doom ese flaming laser en Eterno el enemigo está trayendo para encerrarlo logrará hacerlo o no podrá morir tampoco ha muerto Nisalmeyer ha muerto Artisi ha muerto Paila Day ha muerto Zinsing también 3 por 1 a cambio de esa teamfight en Roshan inmortalidad a cambio de madre mía inmortalidad y 3 héroes a cambio aquí está el maiden bueno es el precio de una rubia eso es tan pero tan preciso y ahora Doom en EGM pero ojo el Sproff está en el Envy luego quiere ir para atrás y está que huye sabe que no puede hacer nada y huye con furia EGM se cerrará EGM diciendo que bonito mira tengo feos artificiales acá abajito la 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 mamá mira soy un alquimista momento soy un alquimista lol como me da cuenta de lo estúpido que fue mi chiste y bueno EGM se está recuperando rápidamente con el Chemical Rage que es Hax o sea un Tarrasca incorporado Zinsing esperando que se posicione Adminar Bulldog por ahí pero no sabe que primero Bulldog ha tenido visión de él todo el tiempo así que Adminar Bulldog se va ahí tranquilo hasta la base luego ATP y va a seguir farmeando y una vez que tenga 3000 ítems va a voltear el partido el solo que es lo que él hace todos los juegos así que nada nuevo por ahora por la gente de Alliance tenemos en el lado de los gráficos de oro antes de que comience otro teamfight 4500 de oro a favor de la gente de Alliance y 5000 en lo que vendría a ser la experiencia y ahora cuidado en la parte de medio Agui si esta razón pero activa la inmortalidad por 5 segundos intenta huir logrará hacerlo logrará hacerlo curación y ahora por quien van por S4 logrará morir logrará morir S4 y esta la flecha que no le impacta a Loda y Jame está lo vivido con su última activa así que será un poco difícil de matarlo pero ahí queda mira que en la parte de top TP al instante Pylight hay quiere proteger la torre y lo va a hacer flecha lanzada no le impacta a nadie y ahora ¿a qué? Star Star Fall of the South pero oh we'll leap ¿por qué demonios usaste el leap? ¿por qué demonios usaste el leap Sing Sing anyway literalmente Sing Sing acaba de den a Crystal Maiden literalmente la verdad es que no sabe si es que hay alguien más atrás por ese miedo fue que vio me pareció ver este Blink en la Crystal Maiden Crystal Maiden se vio por el Medicans entonces mientras tanto Alchemist y no sé por la Pipa que también me parece una buena opción considerando que hay un Sanking en el otro equipo 1200 de oro para el Sanking y ya tenemos Strabator en la Weaver mientras que el VAT va a traer ya con Forstash y Blink Dagger hace una buena cantidad de tiempo como por lo visto 1300 de oro también para él más adelante por lo que vendrían a ser las Boots of Travel Audi 2000 como dijimos Terminal Medallion Terminal Magic Wand ya está en una situación económica un poco mejor me parece está haciendo Stacks de Ancients que supongo que van a ser todos para el Doom Doom tiene Sheevas lo que le falta ahora es un Tarrasque para que toda esa armadura que tiene le sirva de algo ¿qué más? Elder Titan con Blood Will Sovereign Overclock que podría ser un BKB lo cual no me sorprendería para nada me sorprende sin embargo sí que Tendalemby no haya ido por Shadow Blade porque es un ítem que le usa bastante a decir verdad y que le serviría un poco porque bueno por dos cosas uno ataca un poco la economía de los supports porque tienen que comprar Gemma o Dust o Wards etc y dos porque es una buena forma de simplemente iniciar no tienes que estar dependiendo de la invisibilidad de la mirana para para iniciar y bueno tienes la versatilidad bueno la velocidad de un movimiento y todo eso aparte de para escaparte para formar más rápido para formarte más rápido entre campo y campo y miren 24 minutos Bulldog que sacó el Minas en el minuto 8 8 y medio está con Hand of Minas está con Shadow Blade y acá terminan las Ice of Vice y parece que no va a ser uno tan pushers sino un poco salir un poco más de lo que vienen a hacer las teamfights para poder tener un poco más de control en ellas por ahora S4 buscando una víctima no va a encontrar a nadie la gente de Lions se ha agrupado todo en línea en el medio y ahora sí parece que puede encontrar a alguien pero se le va a acabar dentro de poco el Firefly han visto por ahí un poco de fuego a la gente de Speed Gaming no se quieren acercar quizás veamos un smoke pronto no hay ningún smoke hay un header sin embargo una receta de headers para el Alchemist así que me parece que van a terminar primero la pipa y el Mechans y una vez que tengan esos dos ítems de support van a tratar de seguir pushando las líneas ahora en qué momento Lions pushó tanto o sea solamente queda una torre afuera para la gente de Speed Gaming quedan las tres torres las tres T2 y una T1 para la gente de Alliance y por ahora en lo que vendría ser el late game me parece que el Doom solamente el Doom si es que está totalmente armado y filiado lo cual no está no está ganando en las kits no está ganando en kills ¿quién es como está en kills? un kill una asistencia nada más no va a poder cargar contra una Weaver y un Nature's Prophet no tiene BKB así que el Side of Fight le va a hacer bastante daño y la verdad aquí la única forma me parece que Speed Gaming podría ganar una buena teamfight sería si es que entran con Ultimate de la Mirana no se da cuenta la gente de Alliance le meten Doom inicialmente a la Weaver matan a la Weaver o a la Weaver o de hecho es Prophet matan rápido a la persona que ha sido doomeada y después bueno quizás Sankin entra ya tiene Dada Sankin así que ahora sí podría entrar con Dada entrar con Epicentro etc o sea agárralos por sorpresa y siempre quitarles a uno de sus ítems que venía a estar la Weaver o el Furion en la Gamings por ahora no es de mucha relevancia lo que ocurre acá es que ese factor de entrar con Ultimate de Mirana lo saben los chicos de la Ake posee 4 Sentries y no sé quién tenía Dust por ahí creo que era ok no era nada más que este la señorita el señor Ake con la Crystal Maiden y lo he dado a Bota por Half of the Rask creo yo tenía justamente Vitality Booster top para la yague y ¡no! se salvó el TP Shipstick right-click y para la yague muere la parte de todo no, espera ah, ¿a qué? Sentries muere barrow strike que no hay TP la dada está comprada ya pero para el sentio que salve va bueno, para menos compré entonces de morir va before you die Y por ahora el marcador 11 a 5 Favor de Alliance Tenemos ya casi 30 minutos de encuentro La flecha le impactó a EGM Quedrán ir por el Right click resume Pero ahí está ese 4 a rescate Está por atrás Uy ya tenemos a Sol Cuiraz también en el Doom Vamos a ver el oro por minuto De Doom es inferior incluso al Oh wey, Shipstick para Artissi Y Loda moría al instante Los Rayclips lo hacen demasiados Si bueno ya tiene Destravator, tiene Mias Tiene su Lincoln, tiene 3300 de oro Así que una Butterfly o un Monkey No me parecería nada raro Ya está haciendo demasiado Daño Loda Tiene el oro por minuto más alto de todo el juego De todo el game Valor neto de 2000 superior Al Doom Incluso Doom con Divor y con Midas Lo secó antes que la Weaver también Ya tenemos también Pipa En el Alchemist y me cancelé la Crystal No, me cancelé no En el Crystal Midas En la Fudge Vendió el... Rolent dice un poco Ay, 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 ay Al instante Flame y Lazo y Shipstick Eternal Ami no tiene la Immortal Va a morir Si, Eternal Ami Mientras tanto El Epiciel de parte de Paladay No fue suficiente Había Pipa Tres caídos Doble kill en Loda Y ahora sí Falta que el push Nada más Ocurra Si, ahí termina todo Fue una pésima Entraba a parte de Eternal Ami Quizás pensó que tenía el ulti y la Milona puesto O algo así O no sé Se imaginó a Shadow Blade Entró con todo Y fue lo que dije No duñó a Admin al Bulldog Que le pusieron el Shipstick Lo cancelaron totalmente Y fue 3 por 0 O sea Y ni siquiera llegaron a menos La mitad de vida La gente de Alliance ¿Por qué? Porque también en la Pipa También en el Mekans El Epicentro No les importó para nada Porque la Pipa Absorbió todo el daño Luego el Mekans Curó el poco daño Que habían recibido Y bueno No hay Mekans aún Verdad Pero ¿Dónde está el Mekans? ¿Tú, tú, tú Tuviste? ¿Túviste que tenía un Headless of I-Star? Está en la Está en el Courier Llegó recién Pero el GG aparte Tiene la Envy Ya no hay forma De ganar esto Ni voltear esto Lod está Extremadamente Farmeado Con un Heart of the Rask Y bueno Acá termina El primer ¿Primer encuentro? ¿Cuántos? Así es Es un encuentro Todos son B1 Todos los seguros chicos Son B1 Y nada Alliance logra Conservar Este primer Encuentro número Por favor de ellos Lo cual le da el puntaje Para seguir A una próxima Fase de grupos Que será el día de envasado Mañana creo yo Donde solamente pasarán Cuatro equipos De todos los que están Participando en este instante No me queda nada más Que decir Que vendría mejor En el siguiente encuentro Que es Sipo ¿Cuál es el siguiente encuentro? A ver En el siguiente encuentro Vendría a ser Señor Charanini Usted que está trabajando Desde las sombras ¿Sabe cuál es el siguiente encuentro? Un segundo Un segundo Pogamos música Pogamos música Ascensor Todos Todos este Din don Din don Din don Din don Din don Eh sí Alliance DK ¿Aliance DK Vendría dentro de cuánto Señor Charan? 15 minutos Pues Eh Bueno Cinco minutos Sería O sea que Cinco minutos Pero bueno Como tienen que alistar Todos los cambios Todos los Sí Sí Un rato Así que el siguiente encuentro Señoras y señores Damas y peje de lagartos Sería Alliance Contra DK Es un BO1 Aquí en mi canal En la transmisión Desde el ticket Claro que Tengo que decirlo De MLG Pro Circuit En Columbus Ya venimos con este encuentro En cuestión de minutos No se vayan Ah sí Estar la chara